Hola amigos, bienvenidos un día más a la beta de Battlefleet Gothic Armada Seguimos en nuestra escaramuza, estábamos jugando con caos Así es que, bueno, en el capítulo anterior perdimos esta nave por dos turnos Y por lo demás le hicimos unos pequeños upgrades al resto Y vamos a seguir por donde lo dejamos, chicos A ver qué tipo de misión nos toca ahora Podemos coger al Devastation Uno de estos y a este Vamos a intentarlo, ¿vale? No sabemos que nos va a tocar Vamos allá Wow Tenemos que defender la plataforma No tengo muy buenas experiencias en el pasado con este tipo de misión Y expulsar al enemigo Vale, esas son las que tenemos que defender, obviamente El enemigo vendrá de por allí Pues esta aquí Esta otra aquí Y vamos a poner esta chiquitaja aquí Y... Venga, chicos Por allí vienen Por aquí, por aquí Esta viene muy rápido Y tú, más rápido que ninguno Y tú, más rápido que ninguno Existen Vuelve con esta Vuelve con esta ¡Vuelve con esta! ¡Vuelve con esta! Ya hemos perdido la primera No nos gusta nada No sé si somos capaces Por aquí de todas maneras ya vienen Esta no la están destruyendo Así que nos vamos a centrar en En defender una Va a ser mucho más fácil Si somos capaces Justo mostrarnos algo para matar Si somos capaces Justo mostrarnos algo para matar ¡Para la galaxia burn! ¡Para la galaxia burn! ¡Mientras tanto! ¡Vete viniendo para acá! ¡Para la galaxia burn! ¡Para la galaxia burn! Estas enginas tienen que caer en adelante. ¡Los aparte! La velocidad de la cruz se establece. La velocidad de la cruz se establece. ¿Vasas ordenes? ¡Hemos venido por vuestras almas! ¡Hemos venido a por vuestras almas! ¡Vamos! ¡Que ya lo tenemos! ¡Comandadme! ¡Pero los dios oscuros! Podemos bajar por aquí, por ejemplo. Pues que aquí hemos conseguido... ¡Vale! ¡Folveré tu comando, por ahora! ¡Vale ahora! ¡Vale ahora! ¡Vale ahora! ¡Vale ahora! ¡La velocidad de la cruz se establece! ¡Vale ahora! Perdón, aquí Vamos, ya te tenemos Bueno, pues Lo tenemos, lo tenemos casi Vamos, chicos Mientras tú te podrías ir reparando un poco ¡Bimba! ¡Muy bien! Vale, tenemos otro por allí Vamos a dar un poco el turbo Y tú te vas a venir para acá, pero ya El giro rápido Y ahí le metemos el turbo ¡El ship está tomando hitos! Vale, le tenemos justo detrás del campo asteroide Nos está atacando Igual esta ya no nos va a dar tiempo a defenderla No, a este ya se le acabó el turno El turbo Oh, no la ha destruido Pero la otra no vas a poder, amigo Con la otra no vas a poder Porque ya vamos para allá ¡Wow! ¿Eh? Mola, tío Vale, vale Venga, aparece ya de una vez, amigo ¿Cómo te vamos a hacer la envolvente aquí a ti, amigo? Podríamos, por ejemplo, para acá Ahí estás, eh Vale ¡Esta nos la comemos! ¡Por ahora! Nos la comimos ¡Muy mal! ¡Ataque suicida, amigos! ¡Ataque suicida! ¡Venga, a ver si somos capaces de darle esta o no! ¡Vamos por la pelota de Roberto! ¡Le dimos! ¡Bien! ¡Ahora sí que sí! Recuperarnos ahí ¡Esta te la vas a comer ¡Como está mandado, amigo! ¡Gira ahí, gira! ¡Que te lo das, que lo das! ¡Esta te la vas a comer! ¡Te lo comiste! ¡Esta te la vas a comer! Vale, esto nos está dejando Esto es bueno, esto es bueno Porque ahora no está Ni siquiera a distancia De poder De poder atacar a nuestra ¡Vamos, gira ahí! Bueno, nos está atacando El muy mamón Descubre, gira ahí ¡Vamos! 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 ¡Venga, ven! ¡Vamos! 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 Me lo voy a comer Me lo comí No nos importa, no lo vamos a comer todos Aquí no lo comemos todos, amigo Toma ahí Nos lo comemos Lo comió él, sí señor Tremble Mierda, se nos está acercando por aquí Bueno Y sí señor, una victoria más Una semi-victoria porque hemos perdido una de las bases que debíamos defender Pero no nos importa porque la victoria nos la llevamos Ganamos unos puntitos que no nos va a venir nada mal Bueno, parece que no quiere subir de nivel ninguno de los nuestros Vamos a ver Bueno, pues ahora sí parece que lo que podríamos hacer sería Podemos ponerle upgrades a los chiquitajos si quisiéramos Pero la verdad que estoy por guardarme los puntos Porque quizá después de... ¿Veis? Podríamos añadirle algo aquí a... A estos, pero... Casi que prefiero guardarme los puntos para... Para posibles upgrades al Devastation o a cualquiera de estas de mis naves Así es que vamos a por la siguiente misión A ver, a ver... 400 puntitos, muy bien 400 puntos de flota Ahora sí que podemos hacer algo aquí... Grande, vamos a ver Podemos coger... Al Devastation Este era el que tenía el Overlord Generation Using with Lock on Special Order Launcher Vale, esto era que nuestro ataque cuando lo fijamos era más potente Y ahora, ¿qué coger? Subir a una de estas No, la van a destruir y tiene un nivel muy bajo O llevar dos de estas pequeñajas No sé, vamos a llevar a una de estas A ver si podemos subirles... Este cual tenía aquí Micro Warp Jump Esta nos interesa irlas subiendo Esta es que puede teletransportarse No mucha distancia, pero puede Eso... Vamos... Vamos a probarla A ver si conseguimos subirla de nivel un poquito Vamos allá Nuestro Devastation en cabeza Warp Out with the Data Esto que... Esta misión no la he hecho nunca ¿Qué tengo que hacer? Data Recovery Vale... No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Nunca he jugado un tipo de misión de estas Data Recovery No sé que tengo que llegar hasta aquí O algo así O... Bueno, ahora lo veremos Vamos a ver Si tendremos que parar a alguno de nuestros enemigos Destruirlo O llegar al otro lado No tengo ni idea Venga, vamos allá Hice... Disengage your ship with the data And don't let the enemy And don't let the enemy chase with you And assault action Ok, vale Tengo que... Ah, vale Tengo que conseguir llegar con ese al otro lado No, tú vete para allá Tú vete para allá Le metes el turbo Y tú tira para allá Vale Parate aquí O sea que simplemente tengo que conseguir llegar a la meta Por así decirlo Con... Con el Devastation Eso nos gusta Vamos a tirarle por ejemplo Vale, este te lo has comido Vamos a ver Vamos a ver si te da tiempo Sal de ahí No, pero como Me lo como Pues no lo hemos comido El primero en la frente No he estado yo muy atento 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 No he estado yo Vienen a saco Vienen a saco, amigos Creo que lo mejor que podemos hacer es simple y llanamente Nos quiere dar en toda la frente, vamos Del tirón ¿Qué es lo que quieres hacer, tú? Vamos a hacer un pequeño abordaje Regenérate ahí No, tú tira para acá Venga, hombre Vale, habéis visto Nos hemos teletransportado Con ese chiquitito Vale, este yo creo que te vas a encargar tú Ah, no nos llega contra ese Pero, shit, nos va a llegar Contra este Venga, va Que mala pinta Ahí va Nos lo ha quitado, ¿no? No tengo ni idea Vale, tenemos que asaltarle Para recuperarlo el data ¡Hala, qué guapo, ¿no? Vale, pues vamos a por él Vale, vale, vale Esto está divertido Este tipo de misión O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oh, no, lo vamos a zampar aquí ¡No, no, 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 no! ¡Se nos fue! No, no, muy mal, muy mal ¡Qué canalla! Vale, vale, vale Bueno, pues ya lo sabemos Para la siguiente misión No, no sabíamos O sea, nos pueden robar los datos Y... Muy bien Oye, qué guapo, ¿no? Qué guapo este tipo de misión No lo sabíamos Está, está muy divertido Vale, tenemos un montón de... Vale, hemos conseguido subir El primero de las naves Ya podemos meterle algo chachi A este Bueno, pues muy bien Parece ser que Los únicos upgrades que podemos hacer Son con la nave esta primera Que hemos jugado Así es que vamos a ver Que le podemos meter por aquí Recordamos que este es el... Lo único que tenía era el... El salto este Refined lenses The range of the lenses on the ship Are increased by 3000 units Generator Generator Engine Sí, verdad Este lo que tenía era el... El minisalto en el tiempo este Vamos a ver Aquí decirle... Dark navigator ¿Cuál era esta? Vale, este que va a estar saltando tanto Le vamos a mejorar esto Para que no... Para que tenga menos probabilidades De perderse en el tiempo Cuando haga esos saltos Y tú... Te puedes coger... A ver... 50% menos Las 3 adicionales Las torretas El long range De macro weapons Dual weaponery Adicionales Teleportar Venga, vamos a hacerle este Que es un... Un asalto De teletransporte extra Vale Con lo cual Este ya lo hemos mejorado Y los demás Así se quedan Para el siguiente capítulo Chicos Espero que os haya gustado Hemos aprendido Otro nuevo tipo de misión El cual hemos perdido Pero bueno Me ha parecido muy divertido Y para la próxima Pues ya estamos preparados Chicos Así es que nada Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Darle al like Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!